En principio creo que marca una clara diferencia, lo que uno teme a veces en las internas es que haya un empate técnico, que sean por muy pocos votos, entonces eso después genera algunas situaciones a posterior y después de la interna que a veces no son las más deseables de cara a las elecciones generales. En este caso creo que la decisión fue indiscutida, un 70-30 a favor de Tasseta creo que marca claramente por dónde está pasando la cosa hoy en política. Y esto hay que aceptarlo y esto hay que entender que en política no se trata tanto de las personas, una persona en particular, sino de lo que está encarnando esa persona y que creo que es como viene de cara ya pensando en las próximas elecciones por dónde está pasando la elección de la gente. La gente está buscando a alguien joven, pero además con cierta experiencia y que se lo conozca por esa experiencia que ha tenido. Y creo que encontró en Matías Tasseta todo esto. Esto no le quita mérito a María Eugenia Estefanía. Yo quiero separar de toda esta discusión que hay entre las personas. Creo que son decisiones de equipos, de grupos de gente y María Eugenia ha hecho todo lo que fue humanamente posible desde su rol en muy poco tiempo. Pero bueno, creo que está zanjada esta diferencia, esta discusión de que si tiene que ser radical puro o no, si los del PRO tienen que quedar afuera o tienen que acompañar. Me parece que la gente está eligiendo y tenemos que ser estratégicos, ser hábiles en este sentido si queremos que Juntos por el Cambio continúe siendo gobierno en la ciudad de Esquel y que sea gobierno ya en la provincia después de 20 años de gobierno de un solo partido político. La verdad que es la primera vez que yo veo que se arma una elección en tan poco tiempo. Fueron ni una semana hubo de tiempo para armar la elección tanto para un sector como para el otro. Y la verdad que felicito a todos los que han trabajado porque demuestra un compromiso con la política, con el destino de la ciudad. Más allá del resultado que haya tenido la elección, hubo gente que trabajó para que estén las boletas, para que estén los fiscales, para que estén las escuelas. Así que realmente esto me llamó mucho la atención. A veces pasan meses para armar una interna y después las cosas no salen como se pensaba que iban a salir. En este caso la verdad que ha sido muy buena. Por el poco tiempo que hubo de convocatoria muchísima gente desconocía que había una interna abierta además el día de ayer. Así que bueno, mucha gente llamando, avisándole a sus conocidos para que vayan a votar, todos los independientes. Y creo que bueno, hay ganas de un sector de la sociedad que no está afiliada a los partidos políticos. Creo que los partidos políticos, especialmente los más viejos, tienen que revisar por qué la gente le está costando afiliarse a esos partidos políticos. Pero quieren participar desde un lugar más descontracturado que es el del independiente. Que yo si puedo participar en una elección abierta como la que fue ayer o en las PASO, bueno, participo pero no quiere la gente por ahí estar dentro de esa estructura. Así que para mí fue bueno porque hubo una cantidad de independientes en un tiempo muy cortito que estaba interesada y que fue a votar.